Lectura de la Biblia en un año. Nueva versión internacional para hoy, 26 de abril. Segundo libro de crónicas. Segundo de crónicas, capítulo 1. Salomón, hijo de David, consolidó su reino, pues el Señor su Dios estaba con él, y lo hizo muy poderoso. Salomón habló con todos los israelitas, es decir, con los jefes de mil y de cien soldados, con los gobernantes y con todos los jefes de las familias patriarcales de Israel. Luego, él y toda la asamblea que lo acompañaba, se dirigieron al santuario de Gabaón, porque allí se encontraba la tienda de la reunión con Dios, que Moisés, siervo del Señor, había hecho en el desierto. El arca de Dios se encontraba en Jerusalén, en la tienda que David le había preparado cuando la trasladó desde Kiriath-Yearín. Pero el altar de bronce, que había hecho Besalel, hijo de Uri y nieto de Hur, estaba en Gabaón, frente al santuario del Señor. Por eso Salomón y los israelitas fueron a ese lugar para consultar al Señor. Allí, en presencia del Señor, Salomón subió al altar que estaba en la tienda de reunión, y en él ofreció mil holocaustos. Aquella noche Dios se le apareció a Salomón y le dijo, Pídeme lo que quieras. Salomón respondió, Tú trataste con mucho amor a David mi padre, y a mí me has permitido reinar en su lugar. Señor y Dios, cumple ahora la promesa que le hiciste a mi padre David, pues tú me has hecho rey de un pueblo tan numeroso como el polvo de la tierra. Yo te pido sabiduría y conocimiento para gobernar a este gran pueblo tuyo. De lo contrario, ¿quién podrá gobernarlo? Entonces Dios se le dijo a Salomón, Ya que has pedido sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he hecho rey, y no has pedido riquezas, ni bienes, ni esplendor, y ni siquiera la muerte de tus enemigos o una vida muy larga, te los otorgo. Pero además voy a darte riquezas, bienes y esplendor, como nunca los tuvieron los reyes que te precedieron, ni los tendrán los que habrán de sucederte. Después de esto, Salomón bajó de la tienda de reunión, que estaba en el santuario de Gabaón, y regresó a Jerusalén, desde donde reinó sobre Israel. Salomón multiplicó el número de sus caballos y de sus carros de combate, llegó a tener 1.400 carros y 12.000 caballos, los cuales mantenía en las caballerizas y en su palacio de Jerusalén. El rey hizo que la plata y el oro fueran en Jerusalén tan comunes como las piedras, y que el cedro abundara como las higueras en la llanura. Los caballos de Salomón eran importados de Egipto y de Cilicia, donde los compraban los mercaderes de la corte. Un carro importado de Egipto costaba 600 monedas de plata, un caballo, 150. Además, estos carros y caballos se los vendían a todos los reyes hititas y sirios. 2 de Crónicas, Capítulo 2 Salomón decidió construir su palacio real y un templo en honor del Señor. Con este fin reclutó a 70.000 cargadores y 80.000 canteros para que trabajaran en la montaña. Al frente de ellos puso a 3.600 capataces. Luego le envió este mensaje a Hiram, rey de Tiro. Envíame madera de cedro, tal como lo hiciste con mi padre David, cuando se la enviaste para que se construyera un palacio. Voy a construir un templo en honor del Señor mi Dios. Lo consagraré a él, para quemar incienso aromático en su presencia, colocar siempre el pan consagrado, y ofrecer allí los holocaustos de la mañana y de la tarde, los sacrificios de los sábados y de luna nueva, así como los de las otras fiestas del Señor nuestro Dios. Esto se hará en Israel para siempre. Voy a edificar un templo majestuoso, pues nuestro Dios es el más grande de todos los dioses. Pero, ¿cómo edificarle un templo, si ni los cielos más altos pueden contenerlo? ¿Y quién soy yo para construirle un templo, aunque solo sea para quemar incienso para él? Envíame un experto para trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, el carmesí, la escarlata y la púrpura, y que sepa hacer grabados, para que trabaje junto con los expertos que yo tengo en Judá y en Jerusalén, los cuales contrató mi padre David. Envíame también del Líbano madera de cedro, de ciprés y de sándalo, pues yo sé que tus obreros son expertos en cortar estos árboles. Mis obreros trabajarán con los tuyos, para prepararme mucha madera, porque el templo que voy a edificar será grande y maravilloso. A tus siervos que corten la madera, les daré veinte mil cargas de trigo, veinte mil cargas de cebada, veinte mil medidas de vino, y veinte mil medidas de aceite. En respuesta, Irán, rey de Tiro, le envió a Salomón la siguiente carta. El Señor te ha hecho rey de su pueblo, porque te ama. Alabado sea el Señor, Dios de Israel, que hizo el cielo y la tierra. Porque le ha dado al rey David un hijo sabio, dotado de sabiduría e inteligencia, el cual construirá un palacio real y un templo para el Señor. Te envío, pues, a Irán, a Vi, hombre sabio e inteligente, hijo de una mujer oriunda de Dan y de un nativo de Tiro. Sabe trabajar el oro y la plata, el bronce y el hierro, la piedra y la madera, el carmesí y la púrpura, el lino y la escarlata. También es experto en hacer toda clase de figuras y en realizar cualquier diseño que se le encargue. Irán trabajará junto con tus expertos y con los de David, tu padre y mi Señor. Envíanos ahora el trigo, la cebada, el aceite y el vino que tan bondadosamente me has prometido. Nosotros cortaremos del Líbano la madera que necesites y te la llevaremos por mar hasta Jope, en forma de balsas. Salomón hizo un censo de todos los extranjeros que vivían en Israel. Este censo, que fue posterior al que había hecho su padre David, arrojó la cifra de 153,600. A 70,000 de ellos se les puso como cargadores, a 80,000 como canteros en las montañas y a 3,600 como capataces para dirigir a los trabajadores. 2 de Crónicas, capítulo 3 Salomón comenzó a construir el Templo del Señor en el Monte Moria, en Jerusalén, donde el Señor se le había aparecido a su padre David. Lo construyó en el lugar que David había destinado, esto es, en la parcela de Arauna, el Jebuseo. La construcción la comenzó el día 2 del mes segundo del cuarto año de su reinado. Salomón determinó que los cimientos del Templo de Dios fueran de 27 metros de largo por 9 metros de ancho. El vestíbulo de la nave medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, también medían 9 metros de largo y 9 metros de alto. Por dentro, Salomón los recubrió de oro puro. Recubrió la nave central con paneles de madera de ciprés, sobre los cuales colocó figuras de palmeras y cadenas de oro fino. El templo lo adornó con piedras preciosas y con oro de parvallín. En el interior del templo recubrió de oro las vigas, los umbrales, las paredes y las puertas, y en las paredes esculpió querubines. Salomón hizo también el lugar santísimo, el cual medía lo mismo que el ancho del templo, es decir, 9 metros de largo y 9 metros de ancho. Lo recubrió por dentro con 23 toneladas de oro fino. Cada clavo de oro pesaba medio kilo. También recubrió de oro las habitaciones superiores. En el lugar santísimo mandó tallar dos querubines y los recubrió de oro. Las alas de los querubines medían 9 metros de largo. Cada una de las alas del primer querubín medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del segundo querubín. Cada una de las alas del segundo querubín también medía 2 metros con 25 centímetros. Una de ellas tocaba la pared interior de la habitación y la otra rozaba el ala del primer querubín. Los querubines estaban de pie, con el rostro hacia la nave y sus alas extendidas medían en total 9 metros. La cortina la hizo de púrpura, carmesí, escarlata y lino y sobre ella mandó bordar querubines. En la fachada del templo levantó dos columnas de 16 metros de altura y el capitel que coronaba cada columna medía más de 2 metros. Además, mandó a hacer unas cadenas trenzadas y las colocó en lo alto de las columnas. Hizo también 100 granadas y las intercaló entre las cadenas. Levantó las columnas en la fachada del templo, una en el lado sur y otra en el lado norte. A la primera la nombró Jaquín y a la segunda Boaz. La segunda la 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 CC por Antarctica Films Argentina